Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hoy es viernes y voy a ir a inscribir a Angelo por primera vez a la escuela Vamos a ver cómo hago todo el proceso Él está muy emocionado Ayer le dije que le iba a inscribir en la escuela para el próximo curso Y me dijo que estaba muy contento, así que nada, eso es lo que voy a hacer Lo que pasa es que son las 9 de la mañana Y él todavía está durmiendo, estoy esperando a que él se despierte porque no me gusta despertarlo Me gusta que él duerma solito hasta que él se levante Y bueno, ya a partir del año que viene, ya sí, él sabe que se tiene que levantar temprano para la escuela Aquí en lo que él se despierte estoy haciendo, voy a hacer unos frijoles aquí que voy a ablandar Para hacer un congris Y para hacer la comida de hoy tengo una olla que puse aquí en el refrigerador Déjenme sacarla De carne Que también la dobé desde ayer, miren, está doada desde ayer Para hacerla hoy Y la voy a estar sacando Voy a tratar de adelantar lo más que pueda Me voy a tomar mi colágeno De cual y no va En la descripción Les voy a dejar Me voy a tomar el Immunity Dream En la descripción de este video les voy a dejar Mi tienda de Amazon O mi página de Amazon Que les he hablado en otros videos Que les he dicho Que tengo una página de Amazon Ahí tengo todos, todos los productos Que yo les muestro aquí en mi casa Ahí tengo el colágeno Pero si ustedes quieren consumir el colágeno Esto se toma una botellita de colágeno diaria La caja trae 30 Mírenla aquí Yo la pongo aquí en el frío Porque me gusta tomarme la Me gusta tomarme el colágeno frío Entonces me voy a tomar mi colágeno Mi Immunity Voy a poner los frijoles Allí está la carne Y ayer estuve limpiando toda la sala Están las luces apagadas Pero estuve limpiando toda la sala Con la máquina de agua Las alfombras de todos los cuartos De los cuatro cuartos No De tres cuartos En mi estudio Que es el cuarto El cuarto Cuarto Cuarto, cuarto El cuarto número cuatro Ahí dejé las cosas Déjenme Déjenme mostrárselas Ahí dejé las cosas Para Ay, ya lo estás durmiendo Para Limpiarlo hoy Que fue el último que me faltó Mira, aquí está la máquina de agua Ahí está la aspiradora Después lo saco todo Lo remuevo todo Y Lo limpio con esta máquina de agua Quiero sacar este macrowit de aquí Aquí yo tenía Todo el cafeterito Esa cosa que la saqué de aquí Todo el café Miren, oscuridad por todos lados La casa está limpia Lo único que me falta Lo único que me falta es cuando vire De inscribir a Angelo Lo que me falta es Darle una pasadita a los baños Porque los baños sí A mí me gusta Limpiarlos y más la taza Yo tengo una sesión con la taza del baño Con el toile Que yo tengo que pasar hasta tres veces en el día Limpiarlo No sé Es un problema personal que tengo yo Es un problema personal que tengo yo con el toile Me da asco Y entonces estoy cada dos y tres veces al día Limpiándolo con wipe Echándole cloro O echándole desinfectante Lo que a mí se me ocurra Yo le echo Entonces nada Ahora voy a poner Estos frijoles Pero me acabo de dar cuenta Que para poner los frijoles en esta olla Esta es Tengo que sacar la carne ahora de aquí Bueno, nada Es un desastre Aquí saqué unos pastelitos Que voy a hacer hoy también Los puse a descongelar ayer Porque estaban congelados Estos pastelitos los pueden encontrar en Wormat Por si ustedes lo quieren Que lo compren Ahí yo tengo guayaba para los pastelitos Miren, les voy a mostrar la guayaba A ellos les gustan los pastelitos de guayaba Entonces yo hago esos pastelitos Que los venden en Wormat Y le pongo esta guayaba O la guayaba que hay Que en este caso hubo esto Nosotros ya yo compré una que estaba mejor No les he enseñado a ustedes mis plantas hace días Bueno, les digo que están creciendo muchísimo Se han puesto súper lindas Creo que por internet se las he enseñado Chicas, las voy a dejar Porque si no, no termino aquí De hacer lo que tengo que hacer Antes de que alguien se levante Chicas, llegué de Llegué, fui a la escuela Fui a Wormat Fui a Jondipo Entonces, en la Déjame salir a echarle agua a las matas En la escuela Me dijeron que las inscripciones son online No son como Como otros años Años ¿Por qué nosotros decimos años? Como otros años Que era en el aula No es en el aula Esta vez no es en el aula En la escuela Ni en un aula Ni nada Porque a veces tienen En unas aulas computadoras Para que tú hagas las inscripciones Aquí Miren mis matas Déjenme echarle agua Un poquito Nada más Porque mañana Y pasado Va a estar lloviendo Entonces Creo que le va a caer mucha agua Y yo las dejo Que les caiga el agua de lluvia Se me han dado Súper hermosas Súper bien Se me han dado Las plantas Les decía Que las inscripciones No son Como todos los años Que las hacen en la escuela Y eso Dice que tengo que Hacerla online Ustedes están viendo El storage Que está aquí Yo quiero mostrarles Ustedes esto Ustedes están viendo Este hueco Que está aquí No sé si ahí Lo pueden ver bien Porque no veo Me imagino Que lo puedan ver Bueno Ahí hay cuatro conejos Que se me metieron Dentro de la casa Son pequeñitos Yo les tiré zanahorias Y se las han ido comiendo Pero lo que más comen Lo que más comen ellos Es hierba Esa hierba Que ustedes ven ahí Y por las mañanas Salen los conejitos Son chiquiticos Y hay uno que ha engordado Cantidad El verano pasado Estuvieron los conejos Y vinieron aquí No sé de dónde vienen Pero vienen Y en este verano Ya veo que vienen llegando Los conejos Vienen llegando Para los veranos No sé No sé Pero Siempre en este tiempo Ya Empiezan A venir conejos A mi casa Entonces ahora voy a poner A hacer la carne Miren la carne aquí Que la había dejado Voy a montar El El congris Que estaba haciendo Y también voy a montar Los pasteles Eso es lo que voy a hacer Ahora Miren Fui a Jondipo Ay me duele la mano Es que estar con la cámara Y la mano No es fácil Miren Fui a Jondipo Y me estuve comprando Esto Para limpiar Esto Después les voy a mostrar Cómo es que se limpia Con todo esto Me gusta porque He visto otras muchachas Haciendo lo mismo Limpiando Pero con estos Que Con un taladro Vamos a ver si por aquí está Miren Lo hacen con unos taladros Súper grandes Pero que va Este está pequeñito Y este no pesa No puedo tener un taladro En la mano Que es bastante Bastante quedó limpio También para tener un taladro En la mano Me voy a volver loca Bueno A ver Fui a Walmart Tenía que comprar No fui a Sam Pero bueno Fui a Walmart Porque tenía que comprar Tres cosas Tenía que comprar Tailandro para el niño Pero quiero ver En Sam Cuando vuelva a ir a Sam A cómo está El Thailand O para niño Ahí Si dama Resultaba bueno Por dos Me dieron Fueron como Seis dólares Vamos a ver Después Si en Compré una agenda Compré esta agenda Solamente quedaba Una De esta Es de De Mickey De Disney Y la compré Y la compré Porque realmente Ya se me acabó La agenda Que yo tenía Estoy en el último mes Entonces Ya llega hasta junio Pero ya yo tengo La agenda llena De junio Entonces Yo dije Bueno Tengo que llenar julio Y no tengo agenda Y ya fui Y me compré La agenda De esta ¿Qué más compré? Compré las uñas Que me las voy a poner ahora Compré dos poqueticos de uñas Para no volver a ir Y ya Eso fue todo lo que compré Es decir Tres cosas Tilenos La agenda Y la azul Y esto lo fui a comprar Es un día Bueno Fui a comprar lo básico Lo básico No tenía que comprar comida Les hice un video De San De como me iba en San Y la verdad es que es espectacular Es espectacular ¿Por qué? Porque yo en Walmart Iba dos veces a la semana Y me gastaba En cada Cada vez que iba a Walmart Como 200 y algo 200 Vamos a redondearlo en 200 Es de ACN Suponiendo que yo me gaste 400 Yo aquí en mi casa 400 dólares a la semana Cada cual en su casa Digo a las chicas Que están en Estados Unidos Cada cual en su casa Debe gastar más Menos No sé He hablado con algunas amigas mías Que gastan más He hablado con otras Que gastan menos No sé Eso depende Como sea su familia Que tan grande Que tanto coman Porque aquí comen Bueno Comemos Y bueno En San Nos gastamos En la compra Total Fueron como 500 y algo Viene siendo Como una semana y media De lo que Como una semana y media De lo que gasto En Walmart Ok Y ya yo voy Por mi semana y media Es decir A ver No Voy por mi semana Y estoy Con todo Eh Todo bien No creo que tenga que comprar Nada de comida De hecho No he comprado nada Sé que para la semana que viene Tampoco voy a tener que comprar Nada de comida Así que para mi Da resultado Con el simple hecho De que yo Gaste Aunque sea La mitad del dinero Que yo he estado gastando En comida En Walmart Ya para mi es suficiente Porque De verdad que No sé si a ustedes Le pasa lo mismo Pero nosotros Gastamos mucho dinero Mucho dinero En Walmart Y a mi Walmart Me encanta Pero para como comen Los Los niños de aquí Los papás de aquí No daba resultado Entonces ya está el frijol No daba resultado Y entonces Por eso Mismo Yo necesitaba Buscar algo Que yo pudiera comprar La comida En grandes cantidades Para guardarla Para que me dure más Y para ahorrarme dinero Ustedes saben que Las madres Siempre estamos buscando Los ahorros Déjenme echarle Un poquito de agua fría A los frijoles Miren ahí está Y Ahora me voy a poner A hacer el congris Ya la carne empezó Creo que se me ablandaron Un poco los frijoles Pero Porque estaba para la calle Esta vea es magnífica Tú la pones Y la dejas Pero que pasa Para que a mí no se me ablande Tanto el frijol Cuando yo estoy haciendo El congris Yo lo que hago es Que en cuanto Yo le pongo Los 35 minutos Para que se ablande Yo lo retiro Lo que voy a cocinar Yo lo retiro Le quito la tapa Pero ahora Se ablandaron mucho Porque como Me fui para la calle Se quedó la presión Esa Se quedó la presión En la olla Y Lo dejé cerrado Por supuesto Porque no estoy aquí Miren Esta carne va a quedar Espectacular Está adobada Hasta de un día Para otro A mí me gusta Adobarla Yo siento que cuando uno Adoba la carne El mismo día Y el mismo día La pone a cocinar No sabe igual A mí me gusta Adobarla Y dejarla un día Para otro Con ese adobo Para que se penetre bien Muy bien Para que se penetre bien En la carne Estos niños aquí Toman tire No son igual Que las madres Todos los Todos los días Por algo Miren Por eso tengo que Ay pero estos pomos Son más chiquitos Ay voy a tener Tener que comprar Miren los pomos Me dan dos Pero son más chiquitos Bueno Estos son más grandes Pero no importa Por lo menos Tengo Tyler Aquí para A por si Si a ellos Le duele algo Que no tenía Ya a esto Le quedaba un tiling Como ellos siempre están Mamá me duele Esto Mamá me duele Y lo que le quita Los dolores De todo a ellos Es el Tyler Bueno Ahora sí Las voy a dejar Las voy a dejar Tengo que cocinar Le quiero poner las uñas Y tengo que avanzar Ahorita nos vemos Bueno Ya por aquí Se está haciendo Ya la carne Por acá Se está haciendo El congris Mírenlo ahí Van a comer delicioso Y la carne Está quedando Súper rica Estoy viendo Aquí Netflix Enlocado las cosas Y ahora tengo que fregar Esto aquí Para que no se me empiece A hacer rellero Me puse las uñas Miren A ver si se ve ahí Yo solita Me las pego Las venden en Walmart Chicas Miren Quiero hacer una sección En mi página de Amazon De Uñas y eso Tengo una sección De belleza Voy a poner uñas Que sean así Para que ustedes También puedan comprarlas Chicas Ahora me voy a hacer un té En lo que me Me voy a hacer un té Para irmelo tomando En lo que frío Que ahorita llega Anthony De la escuela Así que tengo que apurarme Hola chicas ¿Cómo están? Bueno He estado Déjenme poner la cámara aquí He estado varios días Sin grabarles Esto es otro clip Para el vlog No les había grabado Porque ya llevo dos días Enferma Tengo mucho catarro Y no solamente estoy yo Enferma Por eso estoy cansada Porque están enfermos Los niños también No se preocupen Ya estamos mejor Ya por eso Les estoy grabando Estoy muy cansada Llevo toda la noche Despierta Porque los niños Han estado tosiendo muchísimo Todos tenemos catarro ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Los otros días La temperatura subió Casi a 90 grados Había bastante calor Yo pensé que Que ya iba a empezar A cambiar el tiempo Entonces Estábamos con los niños Allá afuera Jugaron No sé qué Estábamos allá afuera Cogimos bastante sol Pero al otro día Yo tuve que llevar A Antonio en la escuela Y se levantó el día Muy frío Demasiado frío Y con lluvia Entonces Parece Que esto Disculpenme cara Yo llevo Yo estoy despierta Desde ayer Ok Parece que Ese cambio De Demasiado sol Al otro día Levantarte Y demasiado frío Y mucha lluvia Esto Enfermó a Anthony Y me enfermó A mí Y por supuesto También a Angelo Entonces Anthony ayer No fue a la escuela Pero ya hoy Si fue Porque está en sus dos Últimas semanas De escuela Y está en Las dos últimas semanas De prueba No puede estar faltando De todas maneras Ya faltó ayer Le dije que si Necesitaba Que yo lo fuera a buscar Que me dijera Yo lo iba a buscar Sin ningún problema Que me llamara Sino Que vaya y haga Las pruebas normales Las que tiene que hacer Y que Trate de sentirse Un poco mejor Yo les di Le di la Le traté de hacer Dele las medicinas Que tengo aquí Que ya en otras ocasiones Les ha mandado el doctor A Angelo Igual De todas maneras Lo que tienen Lo que tenemos Todos Es catarro Y yo sé por qué Es por el cambio de tiempo Entonces Se ligan Las alergias Muchísimo Muchísimo En este tiempo Se ligan bastante Nosotros somos alérgicos Y asmáticos Entonces Es una combinación De todos juntos Yo me imaginé Que Esto iba a pasar Me imaginé Porque cuando Esto Ya me pasó En otras ocasiones Cuando un día Hace mucho calor Mucho mucho Y los niños Están afuera Y al otro día Se levanta Con mucho frío Como es Costumbre De que pase En esta ciudad Y Se levanta Con mucho frío Y yo tengo Que sacar Al niño Porque si estuviera Dentro de la casa Ok Pero si yo lo saco Un día anterior Y hace mucho calor Y lo saco Al otro día Y hace mucho frío Yo sabía Que el niño Se me iba a enfermar Entonces Yo creo Que la primera Que se enfermó Fui yo Porque yo empecé Con muchos olores En los huesos Y eso Pero bueno En fin En eso estamos Que mejor Esta es el más chiquito Pero tiene catarrito Pero es el que Mejor yo veo De ánimo Anthony lo vi Mejor hoy De ánimo Simplemente tiene dos Y yo estoy destruida No tanto porque Me sienta tan mal Ni nada Sino porque Antier Casi no dormí Y hoy Estoy despierta Desde ayer Muchísimo menos Pero bueno Estos son días Que pasan las madres Las pasamos todas No yo Las pasan todas Y ustedes sabrán De lo que hablo Así que Lo que me queda hoy Es tomar café Para Tomar café Para poder avanzar En todo el día Y bueno Nada Dios me permita Dormir hoy mejor Y si no seguimos Que esto es una racha Esto casi siempre pasa Son dos o tres días De catarro Y después Ya todo se supera Les quería contar Que pusimos En Ay disculpenme Es que tengo las alergias Por eso me ven también Un poco hinchada Porque cuando tengo alergia Me hincho demasiado Demasiado Se me hincha todo Y sin dormir Más hinchada Y yo que no soy flaca Más hinchada Perdón Ay Dios mío Miren Les voy a contar algo El fin de semana Pusimos Nosotros mandamos a pedir En Amazon Que se los voy a dejar En la cajita de descripción Y también se los voy a dejar En Aquí En los Comentarios Miren No quiero salir mucho Porque no me siento bien Pero miren Mandamos a pedir Estas cortinas Que ustedes ven aquí Vamos a poner una aquí Y otra aquí Y después quiero poner Una del lado acá Y otra del lado acá Es decir Cuatro cortinas Me llegó esta Y Ayer me llegó esta Pero ya mi esposo No está aquí Entonces cuando venga Ya para que me ponga esta Esas cortinas Son Fabulosas Déjenme virar la cámara Para allá Para que ustedes la vean No quiero salir mucho Pero miren Miren por aquí Los niños juegan ahí Ahora como viene el verano A veces les molesta mucho Mucho el sol Yo tengo que organizar Todo eso Está regado Miren mis plantas allá Les molesta mucho el sol Entonces Ellos salen Y juegan Allí en el sol Pero a veces Quieren coger sombrita Y el sol En el verano Me entra Entonces Miren Esas cortinas Son buenísimas Quiero pintar Esta parte aquí Del patio Y después voy a poner Otra aquí A los lados aquí Quería poner unas Que la mayoría del tiempo Creo que van a estar recogidas Pero Si hacen mucho Solo hago Ellos nomás que quieren jugar aquí Puedo encerrarlos aquí Miren el conejo Que yo tengo allá Ese conejo No sé Déjenme ver No puedo acercar la cámara Pero ese conejo Junto con otro más No sé si ustedes Lo ven allí Ahí Ese conejo Junto con otro más Se ha metido En mi casa Déjenme ver Si lo puedo ver Para que ustedes Lo vean Él siempre viene Todos los veranos Todos Todos los veranos Ahorita Ahorita Se los había enseñado Creo En el blog anterior Pero ustedes No lo habían visto Por eso quiero Que lo vean ahora Miren donde se mete Hola Hola conejito Son como tres Ya he visto dos juntos Pero he visto uno más grande Que es diferente Así que me imagino Que sean tres Mira donde se mete Vamos para acá Escuchen los pajaritos Miren la cortina Se recoge Está súper Súper buena Mi esposo Le hizo un enganche Aquí Para cuando Haga aire No se esté tambaleando Quiero pintar Todo esto Ay Llevo el tiempo Diciendo que voy a pintar Ese No lo acabo de pintar Y ya estoy aquí Los niños juegan ahí Pero se me ha embolado Con el aire que hace aquí Todo el piso Se me ha ido No sé Me imagino que para las casas De los vecinos Porque aquí hace demasiado aire Entonces les decía Tengo mucha falta de aire Uy Pero demasiado Me voy a dar Un albuterol Porque Creo Que se me está ligando El catarro con el asma Me voy a dar un albuterol Ahora chicas Así que Las voy a dejar Eh Como les decía La otra cortina está Ahí en el garaje Pero Yo le entré Y la voy a poner mi esposa Tengo demasiado sueño Ahora Me siento demasiado agitada Bueno nada chicas Las voy a dejar aquí Se va a acabar el vlog ya Ay Me siento Muy Muy Cansada Quisiera dormir Pero No puedo dormir Porque Ángelo Está ahí en el cuarto Y Ángelo Necesita que lo atiendan Entonces Ahora lo que voy a hacer Es que Déjame ver este café Ahora me voy a hacer Otro café Me voy a hacer un café Me voy a poner a fregar A limpiar A botar la basura Y así Porque cuando yo Me Me pongo en la cama Me siento más mal Yo no sé ustedes Pero al menos me gusta Tirarme en la cama Esa tiradera en la cama No me gusta Me están llamando Mi teléfono Les decía No sé que me llamaron Y se me cortó No puedo estar Acostada Porque si yo Me acuesto Me siento más mal Yo no necesito hacer cosas Entonces Puedo organizar ese pantry Que tengo algunas cosas En cajas Así Necesito Organizar Todo este cajerío Digo yo No encuentro mi teléfono Mi teléfono está Adelante de mí Miren Cajas 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 Y eso me molesta Me ocupo mucho espacio En el pantry Miren café Vamos a ver Las gomitas Las voy a poner En nylon Vamos a desorganicemos Todo esto Miren Estas aceitunas Las compré En Costco Estas Pero no se las voy a dejar aquí Esto no voy a Estas leches No voy a comprar más leche Chicas No ser leche Almendra Este tipo de leche Ya No la voy a comprar más Que vi Leí Que hace mucho daño Para las personas Almáticas y alérgicas De todas maneras Siempre es más saludable Las almendras Las de coco Y es la que voy a empezar A comprar De hecho Ya la compré Así que No más leche Ni en polvo Ni en vaca Ni nada de eso Ya Porque Probablemente Según He buscado información Que eso Empeora Las almendras Alergias Entonces Imagínate De contra Que uno Está luchando Aquí Contra El tiempo La temperatura Que si no sé Que también Va a empeorarla Por la supuesta Leche Imagínate Miren Aquí tengo otra caja Todas estas cajas Las voy a poner ahora Por aquí De otra caja No Miren cuantas cajas Hay aquí Ay Dios Todo en el propio Esto es puré de tomate Vinagre Miren para acá Vinagre 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 Estos son jugos Que me compré Jugo 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 Esta caja de jugos La voy a poner por acá Miren estas sopas Las estuve comprando Por primera vez Vamos a ver si enfoca Estas sopas las estuve comprando Por primera vez Paso mucho trabajo Para que Anthony Se coma una sopa De hecho No se ha comido nunca ninguna Y estas son las únicas sopas Que Anthony Ha tomado Así que para mí Es un logro Que mi niño Quiera sopa Ni la sopa que uno hace Que es lo que A mí me gusta más hacer A mí no me gusta la sopa Ni en lata Ni nada de eso A mí esto no me gusta Pero bueno Yo les hago sopa De todo De todo Angelo si se come Sopa, piedra Y lo que tú le pongas Pero Anthony Es muy delicado Para comer Cualquier cosa Entonces De todas las sopas En los mercados Las que yo hago Todas los mercados Él las ha probado Estas son las únicas sopas Que Anthony He logrado que se coma Pero También es como si fuera No es tan sopa Es como si fuera Entre sopa y crema Así que si Algunos de ustedes Tienen el mismo problema Que ellos Vayan a A Sam Y en Sam Venden ese tipo De En Sam Venden ese tipo De De sopa Y a lo mejor Sus niños Se las toman Con Angelo Yo no tengo ningún problema Angelo yo le doy Lo que yo quiera Que él se lo come todo Eso es lo que me gusta De Angelo Que Angelo Tú le pones a ese niño Cualquier cosa de comer Tú le pones a ese niño Cualquier cosa de comer Y la verdad es que Ese niño es un amor Se lo come todo Yo con la cámara Que quiero hacerlo Todo al mismo tiempo Vamos a poner eso Esta leche Aquí chocolate Leche Aquí Dulce Frijoles Cereal Esto es trigo Más trigo Harina Chocolate En polvo Ehm Aceituna Por allá tengo Cajas de puré de papa Esto que no me puede faltar La manteca O el aceite de coco Se me gusta muchísimo Utilizarla En El cabello Esto es Arroz integral Y Avena Que tengo que mirar La fecha de vencimiento Tengo que mirarla Porque hace rato No la veo A ver ¿Qué fecha dice? Septiembre Ah no Para septiembre Y esto Para agosto Hay que comerse esta Primero Lo que queda De las rositas Son tres paquetes No queda más Voy a ponerlo aquí Esto es Ay ¿Cómo es que se llama esto? Ehm Pulvo para neal Creo Esto Esto es Harina Chocolate Guayaba Hay gelatinas Y eso Que eso Lo utilizo poco La verdad Espagueti Aquí hay Espagueti Los pancitos Para las ensaladas Aceite de oliva Y bueno No Una sola lata De leche Condensada Que me queda Eso si tengo que comprarlo Porque a ellos les gusta Muchísimo Y ahora voy a ordenar Todo esto que ven aquí Chicas Las voy a dejar Para poder ordenar Esto rápido Ya he hablado un ratito Con ustedes Pero si no me pongo A hacer las cosas La cámara me atrasa mucho Así que nada Y no me siento Tan bien tampoco Siento fuerte aire Ahora Cuando Apare la cámara Lo que voy a hacer Es que me voy a dar Un Aputerol Es la máquina Tengo la máquina Ahí ya en el piso Para sentarme Ahí Apare la aputerol Y La aputerol Anda por aquí Y Tengo que analizar Tantas cosas aquí Miren Estas son las Ámpulas De la aputerol Es una Cada vez Cada cuatro horas Si tienes el asma Muy prolongado Si no lo necesitas No lo haces Pero En estos días Lo hemos necesitado Mucho Ok Me voy a dar esto El aputerol Y voy a organizar El pantry Que está muy regado Entonces Las quiero mucho Un beso Un beso Espero que les haya gustado El blog Un ratito conmigo Esto es un ratito Yo sé que a ustedes Les encantan Los videos de limpieza Si este es el Si están en el canal De blog Pásense al canal principal Que es Greta Fernández Si están aquí En el canal principal Pásense al canal De blog También Que es Greta Fernández Blog Pasen por mi Instagram Que es Arroa Greta Fernández C Pasen por mi TikTok Que creo que es Greta Fernández 2 Por donde más Les voy a dejar En la cajita de descripción Y fijo En los comentarios También Mi tienda De Amazon Online Ahí les voy a poner Todos los productos Todo lo que utilizo Estoy llenando La tienda De cosas Estoy poniendo Productos Faltan Muchísimos Más Suscríbete A mi tienda De Amazon Le pone Seguir Para cada vez Que yo suba Un producto Te llegue la notificación Y puedas Estar pendiente Cualquier cosa Las cositas Del coffee bar Todas las cosas Que ustedes me piden Las lámparas Los muebles Las sillas De la barra Miren Las sillas De la barra Los muebles Esto Todo 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 lo que ustedes Me piden Se Se los pongo En esa tienda De Amazon Así que Vayan A la tienda De Amazon Que allí hay Muchas ofertas Muchas Muchas cosas Bonitas Para su hogar Hay cosas De limpieza Hay cosas De belleza Hay ropa deportiva Pongo cremas Que yo utilizo Está el colágeno Que me tomo Aquí tengo Ay Dios mío Que susto Están las botellitas De colágeno Las botellitas De Inmunity drink Que yo tomo Chicas Pásense por allá Que tengo De todo De todo De todo De todo Que ustedes Pásense por allá Así que Las quiero mucho 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 Las extraño Cada vez que me enfermo Y no puedo grabar Y no tengo ánimo Y yo estoy grabando Con el alma Créame Pero Siempre las extraño Mucho Mucho Las amo Nos vemos En un próximo video Me voy Que tengo que Me falta el aire Bye